Música Música Ya comprendo Música 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 Te da la latina, por los tiros de los tiros, en los ojos delitos, tus sensores de flor. Te debo las dudas, te debo en mi puertas, te asumí en esta heranza, en la patria del cor. Te debo las dudas, te debo en mi puertas, te asumí en esta heranza, en la patria del cor.